Con Marujita, María Iris Rodríguez, ella, ella se escribió la cumbia del encierro. Marujita, desde Chile, hola. Marujita, ¿cómo estamos? Qué gusto saludarte. Qué gusto saludarte. Es un placer para mí recibirla aquí en la Ciudad de México, en el programa Quien Corresponda, usted desde Chile y yo aquí en México, para platicar con una mujer que en lugar de dedicarse a llorar la tristeza del encierro, le puso ritmo y sentimiento a lo que estaba viviendo, Marujita. Es verdad, es verdad, porque me nació del alma, porque un día amanecí con esta cumbia en la cabeza y lo he repetido muchas veces, le pedí a mi hijo que me pase una croquera para escribirla. La escribí como que me la hubieran dictado, yo siempre pienso que fue mástico, o un ángel o un padre que en paz descanse, pero la sentí tal como la escuché en mi cabeza, la escribí y nunca le cambié nada, ni un punto ni una coma. Y mi hijo me aconsejó que la grabe para que no se me vaya la melodía. La grabé y cuando la escuché, porque, como dice aparte, me gustó. Y se la mandé a la hermana de Beto, pero como chochería, así como mira lo que diste. Nunca pensé que iba a trascenderla, pero no. Pues mire que ayer tuve a Beto Cueva aquí en el estudio, usted le mandó la canción como un detalle nada más a la hermana, para que vea lo que le había ocurrido, lo que le había vibrado escribir. Y Beto Cueva le ha hecho una cumbia. Beto Cueva no es su ritmo, no es el ritmo que le acostumbra, pero se buscó a los socios del ritmo, un grupo, una organización musical que va a cumplir 58 años en México. Y de repente le pusió en música y ahí anda la cumbia del encierro, suene y suene. Y eso me da mucho gusto. Que en Chile ya se volvió tema en serio, ya es un éxito, ¿no? O sea, hay un millón de reproducciones. Oiga, Marujita, hay muchos que dicen que cantan y ya quisieran tener una tercera, una quinta parte del millón de reproducciones. Hombre, a usted le está yendo que ya muchos artistas quisieran eso, ¿eh? A ver, no, no, no te comprendí. Que muchos artistas ya quisieran tener la cantidad de seguidores que tiene usted. Muchos que andan buscando la fama, usted ni la buscaba y mira, ya la tiene. Nunca la busqué, nunca la busqué, porque todo salió así. Y aquí, naturalmente y mágicamente. Marujita, usted vive sola. Mire, que he dedicado a México, porque a mí México lo amo. Yo estuve hace más de 20 años en México, me recorrí varias ciudades. Me encantó. Y del único país que me vive llorando en el avión porque sentí que lo iba a volver, fue de México. Pero, a ver, espéreme. Yo siento que México me está devolviendo el amor que yo en algún momento le dije. Estamos pagando los intereses del cariño de la gente que nos visita y ama a mi tierra, que es la casa de todos ustedes. Mire, yo creo que con este éxito de la cumbia, eso de que ya no voy a volver a México lo veo un poco lejos. Para mí que me la van a traer a México pronto en entrevista y la voy a tener aquí en el estudio y ya recorrerá otra vez México, pero ahora como estrella de la cumbia. Y Dios mira, pues, Dios mira. Marujita, usted sola, encerrada en casa, ¿así es como está ahora? Muy bien. No sé, Jorge, si tú sabes que yo soy tarotista y numeróloga. Sí. Y que atiendo por WhatsApp con cámara. Entonces, no he dejado de trabajar ningún día desde marzo. Ayer, por ejemplo, que cumplió un millón de reproducciones en la cumbia, las clientas me llenaron de piropos, de cosas. Mira, lo paso muy bien, Jorge. Porque yo, la pandemia para mí ha sido como una enseñanza y yo predico como un evangelista a la gente que salga de la parsimonia, de la lata, del aburrimiento, que hay tantas cosas que hacer. Mira lo lindo que es poder ayudar a mis pares, a los ancianos. Eso es maravilloso. Eso no tiene pago. Es lo que tú sientes en el alma cuando ves a la gente bailando a la cumbia, que tienen edad, los descontentos. Es como realizarse y yo creo que es una manera de trascender, modéstia parte. No, 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 lo sé, lo sé. Y está trascendiendo que lo importante en la vida y de un ser humano es trascender. Porque hay quienes vienen, nacen y en su vida no pasan y hacen nada por nada. Pero trascender, hay que hacer algo por el mundo, yo le iba a decir por México, por Chile, por el mundo. Hay que hacer algo y por la humanidad principalmente. Que lo que uno haga, deje alguna huella. Si no, uno vino en balde a esta vida. Uno vino en balde si no deja una huella. Pero lo que yo le decía, y esto que lo quiero agarrar como un ejemplo, lo quiero tomar como un ejemplo. Que usted vive sola. Usted se atiende sola. Ya la vi en su casita ahí bailando parte de la cumbia. Ya la vi sola, no sé cómo le llegue la compra, el súper, le mandarán la compra y todo. Pero vive sola y se atiende. Y hay mucha gente llorando porque están solos. Mire, Marujita está siendo un ejemplo a nivel mundial hoy porque ya no nada más en Chile y México. Ya la mucha gente empieza a comentar de ella. Está solilla. Ella se atiende, atiende su negocio vía internet, vía celular. O sea, aquí nada la ha detenido. Y también tiene las tristezas que da el encierro como cualquiera. Pero ya buscó mecanismos para escaparse de esas tristezas y hoy están funcionando. A ver, Jorge, yo vive conmigo mi hijo. Se vino a pasar la pandemia conmigo. Entonces yo en el día permanezco cuando él sale a trabajar sola, pero tengo compañía. No, tengo problemas de abastecimiento porque él compra todo. Tengo a mi nuera que me ayuda, que viene a hacer las cosas. Yo soy bien regalona, Jorge. A mí la vida me ha ayudado mucho. Entonces, yo tengo a mi nuera que viene todos los días, que me hace las cosas. Mi hijo me cuida, permanece acá en la noche. Siempre están pendientes de mí, los nietos también. Muy consentida, que lo que veo es que muy consentida. Sí, además, yo, fíjate, aparte de atender la gente, de darles los consejos necesarios, cuando tengo un ratito también pinto, pinto mucho en acrílico, hago muchas cosas. Me lo paso también que quisiera transmitirle a las señoras de edad que hagan cosas. Claro. Sentarse a esperar que llegue el último día de tu vida en un sillón, en un reposete, en una tumbona, no es vida. No. Yo creo que lo mejor, y si me permites, Marujita, lo mejor que puede existir es que el día uno que tenga que decir adiós, estén cumplidos todos los sueños, todos los trabajos, que no le debamos nada a la vida y que nos vamos a mano. Bueno, estamos empatados aquí, todo lo que me diste ya te lo pagué haciendo algo por los demás. Eso, mira, porque yo siempre digo, vida no te debo nada, vida no me debes nada. Estamos empatados. La verdad, yo, todos los días, mira, si yo hoy día me llamara a Dios, me voy contenta. He tenido una vida provechosa. Qué bueno. No, ¿sabe qué ejemplo voy a tomar y cómo me voy a poner algunos que se quejan, que no tienen ni su edad y ya se quejan todo el día de la pandemia y el encierro y tienen una vida por delante? Y que se pongan a hacer algo, porque para estar encerrado viéndose los dedos de los pies, cabeza abajo y todo, debe ser muy triste. Ya pinta, ya cocina, ya hace videollamadas, ya compone cumbias. Entonces, bueno, el día de mañana hasta un bailable me está mandando desde Chile para México. Mira, ahora ya tengo otra cumbia hecha que no sé si va a tener la suerte de la primera, pero vamos a ver. Pero sigo componiendo, porque yo sigo componiendo. Usted hace bien. Los artistas dicen que a veces hay temas que pegan que ni esperaba ni otros que no y que hay que esperar el que sigue, porque siempre hay que seguir, porque uno vuelve a pegar. Si no es el segundo el que pega, a lo mejor pega el cuarto, el séptimo, pero usted cada vez que siente inspiración, que esa vocecita que le hablaba es la inspiración. Cuando le hable la inspiración y le diga, ¿por qué no componemos hoy algo sobre? Póngase a componer, que mire, hoy le puedo decir, trascendió tanto que de su hijo, de su nuera, de su imaginación, de sus recuerdos y todo, pasó a la hermana de Beto, de Beto a México. Y en Chile se escucha mucho, hoy se escucha en México. Eso se llama trascender, en serio, Marujita, mucha gente ya quisiera trascender 20 minutos de su vida. Feliz, y yo muy feliz, fíjate, porque como te digo, México a mí me atrapó, me enamoré de México yo. Me enamoré de la gente, de la manera de tratar, de cómo te bendicen. Te bendicen, todo, en el paseo de los insurgentes, comprando las cosas de plata, los tipos te bendicen, te desean que te vayas bien. Eso no pasa en otras partes. Sí, somos una raza muy especial y qué pena que tenga alguien que decirnos de afuera cómo somos, que aquí se nos ha olvidado mucho. Somos una raza deprimera, no deprimente, deprimera y tenemos que reconocer, cada vez que escucho a alguien del extranjero que ha visitado México, descubro como Marujita, detalles que hablan maravillosamente bien, de mis paisanos, de mi patria, de mis costumbres, de mi comida, de mi México. Eso, de todo, mira, del restaurante, del mozo que te tiende, del tipo que te vende el zarape, todos son amorosos. Mira, yo nunca pensé que al ir a Xochimilco, al subir a la canoa, me recibieron con una orquídea, porque eso aquí en Chile es muy caro, con suerte te lo regalan uno enamorado cuando tú tienes 20 años. Claro. Y allá te reciben con la orquídea, yo lloré, fíjate. El muchacho me dijo, bienvenida a México. Y me pasa la orquídea y yo me sentí así como... Le dije, ¿te puedo dar un beso? Sí, mejor. Y le di un beso. Pues mire, usted siga hablando bien de mi tierra, hable bien de mi México, que aquí los mexicanos se han encargado de hablar mal de nosotros mismos, mejor que un extranjero como usted, hable bien de mi tierra, porque hoy los políticos entre que se golpean y no se golpean hablan mal de México y sus mexicanos, mejor dedicarse a construir, que la ropa sucia se lava en casa, mejor la arreglamos. Y mire qué lindo hablan quienes viven fuera. Le mando un fuerte abrazo de México a Chile, cuídese mucho, siga componiendo y siga con esa actitud que inyecta entusiasmo, que inyecta ganas de vivir y que demuestra que mientras uno está en este planeta, en esta tierra y tiene vida, algo tiene que hacer porque la vida le debemos mucho. Y como usted dice, está empatada con la vida, no se debe en nada. Se han pagado todo. Gracias. Jorge, gracias a ti por la invitación, me encantó tu programa. Yo sé lo que tú haces, que te siga yendo bien. Y le voy a rogar a los mexicanos que manden los videos bailando la cumbia del encierro, a ver si logran los 100 mil que escuchen por ahí y quieren lograr. Pues ahí vamos, vamos a convocarlos para todos tocar aquí, somos bailadores. Un beso para los, quiero mucho, gracias. Que Dios la bendiga, cuídese mucho Marujita, gracias, muy amable.